¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¡Bienvenidos! Hoy les traigo esta receta de esta rosca rellena de crema pastelera y coco rallado que está muy pero muy buena, no sabes lo rica que queda, súper húmeda y realmente te va a encantar. También podés usar otro relleno si querés, pero este está buenísimo. Vamos a empezar haciendo la masa. Acá tengo harina 4 ceros, le voy a agregar azúcar, levadura seca o levadura en polvo, también te voy a dejar las cantidades por si querés usar levadura fresca. Le voy a agregar un huevo y manteca que la tengo a temperatura ambiente y ahora le voy a ir agregando leche que apenas está tibia, de a poco voy a ir agregando y voy a ir formando esta masa. Vas a ver que te va a quedar una masa que es muy pero muy tierna y cuando ya lo tengas así bien unido, ya lo podés poner en la mesada con un poco de harina y vas a empezar a amasarlo. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente unos 5 minutos. Si podés amasarlo 10 minutos mucho mejor, pero con 5 minutos está perfecto. Y cuando tengas un bollito liso y parejo, lo vas a dejar que duplique su tamaño aproximadamente unos 40 minutos. Ahora vamos a hacer la crema pastelera. Mirá, acá tengo maicena, le voy a agregar azúcar y le voy a agregar un huevo, solamente un huevo. Esto lo vas a mezclar bien hasta que no veas ningún rastro de maicena, que veas que no queda ningún grumo. Lo mezclas bien, lo batís un poquito así de esta manera y yo tengo una leche que ya la puse a calentar apenas que entibie y se lo voy a agregar a esto. Todas las cantidades te quedan acá abajo en la descripción del video, así que tranqui. Esto lo revolves bien y lo volves a la olla y ahora lo vamos a poner a un fuego bien bajito sin dejar de revolver. El único secreto que tiene la crema pastelera es no dejar de revolver en ningún momento y siempre a fuego bien bajito para que te quede perfecta. Mirá, cuando empieza a espesar ya está lista, la dejas ahí que hierva un poquito, no sé, un minuto y ya la podés retirar. Mirá, tiene que quedar así, con esta consistencia. Y ahora la vas a pasar a otro recipiente para que se enfríe más rápido y le tenés que poner siempre film en contacto para que no cree como esa costra arriba y te vaya a quedar seca. Y así la vamos a dejar que se enfríe. La masa ya tuvo su tiempo de reposo, ahora lo que vamos a hacer es dividirla. La vamos a dividir en 5 partes iguales, esto lo podés hacer con una balanza o haciala como yo, así a ojo. Y ahora vas a formar estos bollitos y los vas a dejar ahí unos 5 o 10 minutos que se relajen para que los podamos estirar con tranquilidad. Y cuando ya hayan descansado esos 10 minutitos, ponés un poquito de harina en la mesada y vamos a empezar a estirarlos. Más o menos el diámetro que yo los estiré es de 25 centímetros, pero vos podés hacerlos más grandes. No te recomiendo porque te van a quedar muy finitos, pero un poco más chicos si no hay problema. Acá tengo la crema pastelera que ya se enfrío, la puse en este recipiente para agregarle ahora coco rallado. Nada más que eso, si querés le podés poner un poquito de vainilla, pero así está perfecto y queda delicioso. La primera que ya tengas estirada la vas a poner en la placa para horno con un poquito de aceite abajo, un poquito de manteca. Y ahora le vamos a poner la primera capa de esta pasta que hicimos de crema pastelera y coco. Le vas a poner otra masita ya estirada, acomodala bien, que te quede perfecta. Le pones otra capa y así vas a ir armando todo hasta que termines. Cuando hayas terminado de hacer todos los pisos, llega el momento de armar y es muy pero muy fácil. Con una gilet o con una trincheta que tengas que corte bien, vamos a empezar haciendo este corte así en cruz. Y después lo que vas a hacer es hacerle un corte en el centro de cada uno de estos triángulos que ya nos quedaron formados. ¿Cuánto le vas a dar de profundidad? Más o menos hasta la capa que sigue de masa. Cuando hayas terminado de hacer todos los cortes, vas a agarrar un palito de estos de brochet o también puede ser un lápiz y le vas a hacer presión en el centro de cada uno de los cortes que habíamos hecho antes. Acordate, muy importante es que lo enharines para que no se te vaya a pegar en la masa. Y también importante que apretes bien para que se levante la parte que está cortada y así queda abierto y queda mucho más lindo. Y ahora en esa parte donde vos hiciste presión con el lápiz, vas a hacer un cortecito chiquito solamente en la punta, de esta manera. Puedes si querés parar el video para ver bien dónde tenés que hacer el corte. Y ahora lo que vas a hacer es agarrar las puntas y vas a doblar hacia el centro. Lo vas a ir haciendo con todo hasta que te quede así, formadita y preciosa. Dejala que descanse por lo menos unos 20 minutos más para que crezca, para que leude. Y después la vas a pintar con una mezcla de leche y huevo y la vas a mandar al horno a 180 grados aproximadamente unos 35 minutos. Cuando veas que está así doradita, está lista. Sale, la pintás con almíbar y después si querés un poquito de azúcar impalpable y te queda lista. No sabés lo rica que queda, súper esponjosa y está buenísima para compartir. Hacela en estas Pascuas. Si te gustó la receta, suscríbete al canal y nos estamos viendo en la próxima receta. Esta semana van a seguir habiendo roscas en el canal. Te mando un beso grande. Chau, chau.